Ahora mismo estamos en un proceso inflacionista, es decir, los precios han subido en Europa y en toda España. Pero el problema es que en Canarias suben más. ¿Y por qué suben más? Por los costes del transporte. Por eso nosotros en esos presupuestos pusimos que la compensación a las empresas del coste del transporte tiene que ser a precio real. ¿Quién tenga una finca de aguacate ahora mismo? Ahora mismo es el oro verde. ¿Debajo de la alfombra entonces hay basurilla? Bueno, me han encontrado agujeros. Lo que ha habido es ausencia de gestión. Y el gobierno anterior lo que entendía... ¿Se pacto de las flores del cual todavía se habla? Porque ellos los veo ahora más que nunca. Víctor Torres lo he visto ahora más que nunca. Claro, hablaban de gasto. O sea, vamos a ver, el objetivo no era gastar dinero. Ellos querían subir impuestos para recaudar mucho, para gastar mucho. ¡Suscríbete al canal! Es todo un honor estar hoy aquí en presidencia del gobierno de Canarias, concretamente en la Sala Garoé, donde nos recibe el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es todo un honor estar nosotros aquí hoy contigo en presidencia. Después de estos meses ya de gobierno, de los cuales vamos a hablar en esta próxima media hora de entrevista, pero de lo primero que te quiero que me hables de tu visita ayer con el Rey. ¿Qué tal estuvo eso? Pues mira, muy bien, muy bien porque es reconfortante ver cómo el jefe del Estado conoce a Canarias, está al tanto de todos los problemas. Las preguntas eran de una persona que de verdad se preocupa, pero que de verdad le interesa lo que ocurre en Canarias. Y eso cuando tienes a veces un gobierno de España que no te atienden o no te entienden, es un consuelo saber que al menos el jefe del Estado sí comprende a Canarias, la entiende y desde luego se preocupa por ella. ¿De qué cosas hablaron? Por ejemplo, dime algo destacado de esa reunión. Mira, hablamos de inmigración, hablamos de inmigración y el problema que además hemos dicho, hemos advertido y está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y la ausencia de respuesta por parte del gobierno de España y de Europa. Hablamos de La Palma y de, estaba perfectamente conocedor de que queda tiempo para que La Palma recupere el PIB, Producto Interior Bruto, previo a la erupción del volcán, porque claro, fueron dos crisis, la pandemia más el volcán. Me preguntó sobre las soluciones de viviendas y demás. Hablamos también del cero energético, hablamos de la necesidad y qué es lo que había ocurrido en la Gomera y le podía transmitir las dificultades que el Estado no ha autorizado, la renovación de los grupos generadores, con lo cual tenemos grupos generadores de 40, 50 años que contaminan, que como fue, de lo ridículo que es decir, doy ayudas para que la gente se compre coches eléctricos y luego resulta que el eléctrico lo enchufa y la luz que se produce es quemando fuego hoy. Entonces, esa es incongruencia y la verdad es que fue una charla muy agradable y luego la invitación que le hicimos para la gala, o no gala, sino el acto de reconocimiento que le queremos hacer a todos los que participaron en el incendio de Tenerife y que salvaron a la iglesia. Repunte migratorio. Bueno, tú me dices que él, por ejemplo, si es sabedor de todo lo que ha ocurrido aquí, pero ¿pasa lo mismo con el gobierno de España? ¿Ellos están en la realidad de lo que ocurre aquí o no? Yo no sé si están en la realidad o no, lo que están es en el abandono y olvido de Canarias. Entonces, de los seis ministros que tienen que ver, pude hablar con tres y la realidad es que, salvo Escribá... Marlaska es uno, ¿no? Marlaska es uno. Marlaska decía que las relaciones eran fantásticas con los países, que no había ningún tipo de problema, que no iba a ser tanto como nosotros creíamos. Y mira la realidad, ¿no? El ministro de Exteriores con el cable, también lo mismo, ¿no? Las relaciones con Senegal son magníficas. Porque, a ver, se dan primero el flujo migratorio, va a ocurrir. Y va a seguir ocurriendo, ¿por qué? Porque es normal que la gente quiera buscar una vida mejor. Pero se da cambio climático, hambruna, sequía, conflictos bélicos y ahora el terremoto de Marloska. Sí, sí. Entonces, claro, todo el mundo sabe lo que va a ocurrir y es que la gente va a tratar de ir para buscar un futuro mejor. ¿Y cuál es la ruta que tienen a mano porque han puesto el tapo en el Mediterráneo? Pues la que tienen a mano es Canarias. Y eso hay que gestionarlo. Y se tiene que gestionar por parte de Europa y por parte del gobierno de España. En cuanto a los dineros que se le exige al gobierno de España para Canarias, aparte de esos 800 millones de euros de la Agenda Canaria. Bueno, la Agenda, lo que hicimos, ahora mismo lo que hay es un acuerdo con el que nosotros votamos los presupuestos generales del Estado del 2023 que incluía una serie de partidas, 60% de descuento del IRPF para La Palma, el transporte gratuito que podemos disfrutar. Pero también había una serie de partidas y de compromisos con las universidades públicas, fondos para la inmigración, planes de empleo, plan de la pobreza, que no se han transferido. Entonces, el gobierno saliente que salió en julio, es decir, siete meses de este año, durante siete meses, el gobierno de Ángel Víctor Torres y el Partido Socialista no hizo la tarea, no reclamó los fondos, no preparó lo que se tenía que hacer, que es las transferencias del gobierno de España al de Canarias. Claro, nos encontramos ahora en diciembre, perdón, en septiembre, y nos encontramos con que no han venido ese dinero. Y eso, aparte de que se necesita, es un clave quebranto y sobre todo un incumplimiento del acuerdo que alcanzamos por el que apoyamos los presupuestos del 2023. Una de las cosas que le preocupa a la gente, fíjate, es el tema de la cesta de la compra. El kilo de papas, tengo el dato por ahí, 4 o 5 euros. El de aguacate es casi entre 15 y 18 euros. Y el aceite de oliva, 8 euros. Y yo he preguntado por la calle, digo, ¿usted qué le preguntaría al presidente del gobierno? Y dice, ¿por la cesta de la compra? Claro, mira, ahora mismo estamos en un proceso inflacionista, es decir, los precios han subido en Europa y en toda España. Pero el problema es que en Canarias suben más. ¿Y por qué suben más? Por los costes del transporte. Por eso nosotros, en esos presupuestos, pusimos que la compensación a las empresas del coste del transporte tiene que ser a precio real. Eso tenía que estar en marcha desde el día 1 de enero de este año. Ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias anterior del Partido Socialista han movido un dedo por hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Que Canarias sigue teniendo la cesta de la compra más cara de todo el Estado. Si se compensase el transporte, en los precios, no tendría ese sobrecoste que hay en Canarias. Y al menos podríamos esperar a estar en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Tenemos salario más bajo y precios más altos. El resultado es el que hemos visto que han salido los medios. Empobrecimiento de nuestras familias. Yo ahora mismo, yo pondría un titular, o sea, la culpa de la subida a la papa, entonces es por Víctor Torres y el gobierno anterior. No, hombre, no de la subida en sí, ¿no? A ver, tú me entiendes. No, a ver, la culpa del diferencial de inflación superior en Canarias. Sí, pero tenía que haber hecho la tarea, ¿no? No, tenía que haber exigido que se cumpla la ley, que son los presupuestos. Luego, además, en el caso de la papa, hemos tenido el problema que hemos tenido, que sea el escalabajo famoso que ha hecho que no pueda venir la papa que viene habitualmente del Reino Unido, que hayamos tenido, por un lado, falta de abastecimiento, pero por otro lado, especulación de algunos que tenían papa y la han ido sacando poquito a poco. Y eso lo que ha hecho es, pues bueno, que es puntual. Y bueno, y el tema del aguacate, porque está fuera de temporada. ¿Quién tenga una finca de aguacate ahora mismo es ya...? Ahora mismo es el oro verde. Sí, sí, así es. Mira, las líneas de acción del gobierno de Canarias en los próximos meses, antes de que termine el año, porque antes decías diciembre, ¿verdad? Ya yo incluso a veces estoy pensando ya en diciembre, porque lo tenemos a la vuelta en la esquina, ¿no? ¿Quedan tres meses? Sí. Es que lo tenemos en un pispá, estamos con los villancicos. Sí, es verdad. Bueno, nosotros ahora mismo hemos llegado, nos hemos encontrado algunos agujeros económicos importantes, en la sanidad, en economía, con subvenciones dadas y comprometidas sin dinero, en educación, y eso, pues, bueno, pues nos está generando ordenar un poquito, digamos, la casa, ¿no? Y paralelamente nos hemos encontrado con una total ausencia de gestión de los fondos europeos Next Generation, ¿no? Entonces ahí te viene el Fondo de Europa, que nos justifica, y está siendo más trabajoso, con sinceridad, de lo que se esperaba. Pero bueno, para eso estamos. Por eso no... Y lo que estamos es preparando el presupuesto del 2024, ¿no? Que quizás ya va a ser el primer presupuesto que vamos a poder gestionar, íntegro, elaborado, con las grandes incógnitas de no tenemos techo de gasto, no hay presupuesto de gobierno de España, no se sabe si va a haber o no gobierno de España, otra vez elecciones, gobierno en funciones, todo eso, Sandro, está generando muchas incertidumbres. Así todo, con esas incertidumbres, nosotros vamos a hacer los presupuestos, vamos a ser prudentes, lo digo porque a lo mejor el presupuesto podría ser un poquito más holgado, pero vamos a ajustar bien el presupuesto para no tener disgusto y no generar expectativas que luego no podamos cumplir. Si luego a lo largo del año las cosas van mejor, haremos una ley de crédito extraordinario, pero la realidad es que está siendo difícil, pero los visos son claros. Bajada de impuestos, alivio fiscal, servicios públicos, no van a haber reducidos ni sanidad ni educación los presupuestos, porque son servicios públicos básicos esenciales y, por supuesto, activación de la economía. Fíjate que tenía una pregunta que dije, no se la voy a hacer, pero como lo has dicho tú, ¿debajo de la alfombra entonces hay basurilla? Bueno, hemos encontrado agujeros, lo que ha habido es ausencia de gestión y el gobierno anterior... O sea, ese pacto de las flores del cual todavía se habla, porque yo los veo ahora más que nunca, Víctor Torres lo he visto ahora más que nunca. Claro, hablaban de gasto, o sea, vamos a ver, el objetivo no era gastar dinero, ellos querían subir impuestos para recaudar mucho, para gastar mucho, pero claro, gastar mucho en sanidad y tener peores listas de espera, gastar mucho en sanidad y que la gente espere más y más tiempo, oye, qué duda cabe que eso no es razonable, o sea, ningún gerente, ningún gestor que gaste mucho y tenga un resultado peor es un buen gestor, todo lo contrario, es un mal gestor. Eso es lo que nos hemos encontrado, un descontrol en el gasto público. Y ahora eso implica que va de recortes, no, implica que con el dinero que tenemos, tenemos que prestar un mejor servicio, el ciudadano tiene que estar mejor atendido, la lista de esperas tiene que bajar, el tiempo medio de espera tiene que bajar, la ciudadanía tiene que llegarle las ayudas a tiempo, eso es lo que nosotros ahora estamos centrados en este final de año. ¿Cómo llega el presidente del gobierno de Canarias a las ocho islas? Porque decíamos fuera antena, no es lo mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, que allí tiene movilidad, que aquí, por ejemplo, yo te decía, oye, ¿por qué no utilizas un helicóptero? No, yo creo que, como llega cualquier comercial que tenga una empresa y tenga que vender en las ocho islas, o sea, nosotros, yo sigo y mantengo que nosotros tenemos que tener las herramientas fundamentales para desarrollar nuestro trabajo, pero como cualquier otro empleado de Canarias. Es difícil, porque todo el que vive en Canarias sabe que si tienes una reunión a las ocho de la noche tienes que volver a la isla, porque no hay vuelos para volver, que si tienes una reunión a las nueve de la mañana, pues tienes que coger el vuelo de las siete y tienes que estar ajustado, porque a veces se te retrasa, o hay tráfico, pero es evidente que si quieres gobernar Canarias, tienes que estar dispuesto a aceptar el sacrificio que conlleva moverte en avión, dormir noches, muchas noches fuera, pasar muchas horas en los aeropuertos y tratar de, con el móvil y el iPad, aprovechar esas horas para trabajar. Ya lo habías hecho antes, ¿no? No es algo nuevo para ti. Efectivamente. ¿Tiempo familiar entonces no hay? ¿Tiempo para la familia? Bueno, yo soy partidario de, cuando tienes poco tiempo, puedes estarlo con mucha calidad. Yo llego a casa y si llego a casa, a mí me gusta cuando duermo en casa, preparar el desayuno a las niñas y a mi mujer. Si estoy en casa, me gusta cocinar, me gusta estar con ellas. O sea, desconectado de todo, me refiero. Sí, procuro compartimentar. Y bueno, pues cuando estoy en casa estoy, quiero atender a mi familia. Por supuesto, si hay una emergencia, pues mi círculo tiene más cercano, pues tiene el teléfono de... ¿Cómo el incendio, por ejemplo? O el de mi mujer, ¿no? Bueno, el del incendio, estaban casi, estaba a las 3 de la mañana, como me llamaron a las 3 y media, duermo siempre con el teléfono. Al lado de la mesía de noche, pues claro, escuchas y atiendes, ¿no? Pero eso son emergencias, que bueno, que tienes que atender obviamente. Y afortunadamente salió, pues dentro de lo que podía haber sido, salió muy bien, porque no hubo que lamentar ni daños personales, ni que se quemase ninguna casa. Sí, ¿la gestión fue buena entonces? Tenemos unos magníficos servicios de protección civil y de extinción. Y la verdad es que la coordinación con el Cabildo, con la presidenta, con Rosa Dávila, con el vicepresidente, con Manuel Domínguez y con el vicepresidente López Afonso, fue excelente. O sea, hay mucha coordinación, complicidad y el trabajo que se hizo fue pues lo que nos tocaba a los responsables públicos, coordinar. Pero el trabajo importante fue el que hicieron los bomberos, la policía autonómica, la policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las patrullas, las briefs, la ERIF. O sea, un servicio de protección civil Cruz Roja magnífico. Ahora falta que lleguen las perras, ¿no? Porque se declaró zona catastrófica. Ahora hacen falta esas perras, pero también con lo que deben de lo anterior. Sí, claro, yo siempre digo, o sea, declarar zona catastrófica, gracias, fantástico, ¿no? Te habilita un marco jurídico, pero si después no hay un decreto donde venga dinero, no deja de ser una declaración política, ¿no? Entonces, estamos tramitando los expedientes de transición ecológica, precisamente para compensar todos esos costes que tuvimos y que vamos a tener. Pero la gente tiene que entender que eso no es del gobierno de Canarias. No, no, el gobierno de España. ¿Por eso? El gobierno de España es el que lo ha declarado y el que esperamos que... El gobierno de Canarias va a poner recursos y el camino de Ternifes, sin lugar a dudas, también. Y los ayuntamientos afectados, que fueron 12, pues también han tenido que subir sus gastos. Para eso estamos en las administraciones públicas. Pero, de luego, si queremos que se pueda recuperar y hacer las intervenciones que tenemos de reforestación, necesitamos que el Estado también se implique. Lo de la base de los hidroaviones aquí, que tanto se especula, tanto se habla, porque entonces es que todo el mundo es entendido y todo el mundo sabe, todo el mundo es técnico, ingeniero. Nosotros necesitamos medios aéreos que tengan capacidad de descarga de agua, ¿no? Los helicópteros fantásticos que es el instrumento eran los Camov. Pero, claro, ya han advertido no haber Camov. Camov es un helicóptero ruso que por la guerra, precisamente, y el embargo a Rusia, pues no vamos a poder tener un helicóptero que tire 4.500 litros. A partir de ahí, lo que hay en el mercado son unos helicópteros americanos, unos Chinú, que eran los que utilizaban, que tienen dos rotores, que eran los que utilizaban para transportar tanques y escuadrones, el ejército americano. Pero tampoco hay muchos, ¿no? Entonces, necesitamos los helicópteros que tenemos, pero que te tiran 1.500 litros, pero, claro, un incendio de la dimensión y que, desgraciadamente, con el cambio climático vamos a seguir teniendo, necesita poder tirar 6.000 litros. Es que hubo 20 medios aéreos, ¿no?, trabajando entre los hidroaviones, claro, entre los hidroaviones y los helicópteros. Con los de coordinación, porque, claro, cuando tienes tantos medios en el aire, tienes que coordinar para que no choquen. Bueno, he visto lo que pasó en Grecia, ¿no?, que se estalló un hidroavión. Claro, claro, cuando no hay una buena coordinación. Es que la gente decía, incluso cuando decía voluntariamente, oye, yo estoy dispuesto a ir de manera voluntaria. Pero no se puede, claro. No se puede, porque tú estás montiendo contrafuegos, entonces, todo lo que estaba en el monte estaba georreferenciado por las emisoras. Sí, 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 y se tiene que coordinar. Claro, tú tienes que saber dónde están las cuadrillas, porque si no prendes fuego por un lado, pega por otro, los metes en un incendio y los quemas. Sí. Mira, ¿la Agenda Canaria qué es concretamente para todos los que nos están viendo? Bueno, la Agenda Canaria es una serie de compromisos con el Estado, que voy a poner un ejemplo que es fácilmente entendible. Por ejemplo, en Convenio de Obras Hidráulicas, el Estado tiene infraestructuras del Estado en territorio continental, como pueden ser presas. O embalses, ¿no? O embalses. Claro. Y eso se paga con los presupuestos generales del Estado. Claro, pagamos nosotros los canarios también. También. ¿Nosotros tenemos embalses y tenemos presas en Canarias? No. No. Sí, pero nos corresponde perras para otras cosas, ¿no? Pues esa es la Agenda Canaria. Oiga, una parte, los canarios tenemos derecho para poder tener nuestras desaladoras. No, igual pasa con los trenes, ¿no? Trenes, pues tres cuartos es lo mismo. Carreteras. Carreteras nacionales. En España, pues bueno, tienes carreteras que van desde Madrid hasta La Coruña. Pasa por distintas comunidades autónomas. Competencia del Estado. Se invierte dinero. Sí. En Canarias, ¿no? En Canarias nosotros, la isla, la isla y no tenemos carreteras sobre el mar que linde con la... Que son los 800 millones de los que hablábamos antes. Eso es convenio de carreteras, de obras de carreteras. Entonces tú dices, oye, ¿por qué los canarios tienen un convenio de obras de carreteras, de obras hidráulicas? Oye, lo reivindicamos y lo tenemos porque con nuestros impuestos contribuimos al Estado y parte de esos presupuestos tiene que volver a Canarias. Entonces eso es lo que es la agenda canaria, cumplimiento del régimen económico fiscal. Ahora mismo, recientemente ha salido un estudio, que lo habrás visto hoy en la actualidad, donde desde el año 1999 Canarias ha ido perdiendo PIB per cápita y nos hemos ido alejando de la media de España. Es decir, los canarios nos hemos ido empobreciendo cada año un poquito más. En la actualidad, el PIB per cápita y medio en España, pues el canario representa en torno al 72, 73%. Si nosotros no cambiamos esa tendencia, nos iremos quedando atrás. Por eso nuestro régimen económico fiscal es importante. Por eso cuando nosotros decimos que se invierte en Canarias la media de España, es para no seguir alejando. Claro, claro. Y luego protestar por protestar. Claro, entonces te criticaban. No, es que son unos mendigantes, son unos llorones. No, no, estamos pidiendo. Hombre, pero que no lloran o mamá, ¿no? Claro. Pero es que si no, cada vez los canarios éramos más pobres. ¿Pero pasa lo mismo con Baleares? No, claro que no. Es por eso nosotros reivindicamos. Baleares no es región ultraperiférica. ¿Por qué? Porque Baleares sí tiene una conectividad con la península. Tú tienes un barco, tú puedes ir como de aquí a la... En media hora estás de Barcelona. Estás en Barcelona. En Mallorca, sí. ¿Entiendes? Entonces, Baleares no tiene 2.300.000 habitantes. Tiene la mitad de población que Canarias. Tiene una isla donde concentra mucha riqueza. ¿Por qué? Porque es Mallorca, donde hay gente con grandes fortunas. Pero la realidad es que nosotros tenemos que defender nuestra singularidad y tenemos que hacer que se nos respete y se nos entienda, ¿no? Por eso Coalición Canaria, por eso una fuerza nacionalista en Canarias es imprescindible para defendernos. ¿Qué tal el pacto con el Partido Popular? Genial, ¿no? Muy bien. Muy bien. Cositas claras. Manolo es un hombre que ha sido alcalde. Yo lo conozco hace muchos años. Bueno, casualmente los dos han sido alcaldes. Manolo Domínguez lo reales hoy, tú en La Laguna. En La Laguna. Entonces, la relación, hablamos el mismo idioma, nos entendemos y sobre todo tenemos una visión común de lo que hay que hacer. Esto no es un pacto de reparto de carteras, ni de cuotas de poder, ni de sillones. Este es un acuerdo de gobierno, donde hay un gobierno, donde obviamente lo integran varias fuerzas políticas, pero tenemos un mismo fin y la coordinación está siendo excelente. Y qué maravilla que sea igual en el Cabildo de Tenerife, por ejemplo. Y eso ayuda mucho, o el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Eso siempre ayuda porque evita fricciones, ¿no? Al final evita que en asuntos de gestión del día a día cotidiano se utilice la política de los partidos para criticar, desgastar o chocar, ¿no? Le da mucha más que una correa de transmisión a las políticas del gobierno que se coordinan a la perfección con las del Cabildo. Presidente, su mensaje a todos los tinerfeños que nos están viendo a través de Canal 10, ¿qué les tienes que decir? Nosotros, bueno, nuestro eslogan es Tenerife por encima de todo, pero usted tendrá que dar un mensaje a toda Canarias. Canarias por encima de todo y, por supuesto, es perfectamente competible defender a Tenerife y apostar por Tenerife, porque si Tenerife es fuerte, Canarias será más fuerte, ¿no? Yo quiero dar las gracias a Sandro, quiero darle las gracias a la cadena porque ustedes, como medios de comunicación, son un elemento fundamental en los tiempos que corren para mantener la democracia. Estamos viendo la desinformación, estamos hablando de las fake news, estamos hablando del periodismo amarillista, que al final no conduce a nada. Necesitamos medios como este, donde se puede hablar con tranquilidad, sin trampa, sin cartón, y que, de nuevo, transmitan lo que las administraciones y lo que la gente hace para que luego el ciudadano, el que está al otro lado de la tele, pues forme su opinión, pero con información veraz, y eso siempre es agradable. Así que muchísimas gracias, encantado de que vengan a esta, a la casa de todos los canarios, y espero que vengan mucho y poder ir yo a visitarlos. Es un honor, presidente, haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias.